La nueva década Los ideales Del sur Ay, vecinita ¿Quién es lo que lleva ahí? Mi vecina viene un sapo Un sapo de mascota Mi vecina viene un sapo Un sapo de mascota Le baña cada rato Y le cambia de ropa Le baña cada rato Y le cambia de ropa Si me la dejo ver Ella quiere comer Si me la dejo ver Ella quiere comer Cuando sale a la calle Se la quiere coger Cuando sale a la calle Se la quiere coger Mira que sapo tiene Le dice a mi vecina Mira que sapo tiene Le dice a mi vecina Que lindo animalito Hay de mi vecinita Que lindo animalito Hay de mi vecinita Oiga vecinita Dame a su animalito Que como el mundo lo quiere ver El sapo es bien grabante Cuando está muy alegre Cuando está muy alegre El sapo es bien grabante Cuando está muy alegre Y ahí la vecinita Me pide que yo juegue Y ahí la vecinita Me pide que yo juegue Pero yo le pregunto Si ese sapo no muerde Pero yo le pregunto Si ese sapo no muerde Mi vecina tiene un sapo Un sapo de mascota Mi vecina viene un sapo Un sapo de mascota Le baña cada rato Y le cambia de ropa Le baña cada rato Y le cambia de ropa Si me la dejo ver Ella quiere comer Si me la dejo ver Ella quiere comer Le baña cada rato Y le cambia de ropa Le baña cada rato Y le cambia de ropa Si me la dejo ver Ella quiere comer Si me la dejo ver Ella quiere comer ¡Oca vecinita! ¡Mueve el sapo! ¡Mueve el sapo! ¡Pero el animalito! ¡Mueve el sapo!